Querido lectorado, la ciencia ficción tan amada nos está quedando uy, bien mal. Nos contaba un futuro utópico sin enfermedades, con viajes interestelares y equidad entre hombres y mujeres, pero oh, realidad del siglo XXI. Hay un tema que para ser francas está peor que en el medioevo. Y ahora que se celebra el Día de la Cosmonáutica, tenemos que recordar que en México el feminicidio es emergencia nacional. Revisando las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el primer bimestre del año, 630 mujeres fueron asesinadas en el país, con un preocupante aumento en la violencia contra niñas y adolescentes, siendo los estados más peligrosos para ser mujer, el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Nuevo León. Otras cifras estadísticas del gobierno confirman el alza en esta violencia letal y machista. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio doloso de mujeres. La cifra más alta nos dicen registrada en 29 años, lo que significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. La cosa pues no luce muy utópica según estas mediciones y según los grupos feministas que han trabajado durante décadas, propuestas y soluciones, como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los protocolos de atención y capacitación en perspectiva de género, la creación de alertas por violencia de género y más. Ante esto surgen las recientes protestas estridentes y solidarias de una nueva generación de jóvenes que exigen y exigimos el alto a la violencia, el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la justicia que aún aguardan. Pandemia o no pandemia de coronavirus, los feminicidios íntimos e impunes aumentarán durante esta contingencia. Con toda la ciencia y todo el avance en humanidades y el adelanto tecnológico, ¿no te parece ilógica tanta primitiva violencia? Todo México y sus mujeres merecen un salto en la evolución social para que el siglo XXI sí se vea como en la ciencia ficción, o sí, porque vivas nos queremos. ¡Gracias!